Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo Bienvenidos a un nuevo video de Silent Hill 2 Y bueno, ahora sí, vamos normal, ya sin máscaras Vamos a continuar donde nos quedamos Que nos queda bastante todavía por explorar Si hay algún ruido o algo así, son mis gatos, gatitas Tengo Bueno Si mal no recuerdo, se supone A ver, este es tercer piso, planta baja, hay un sótano No No, no hay un sótano Un sótano No A ver, ¿qué se supone que iba a ser? Creo que ya había dejado dos monedas aquí Y habíamos explorado el patio Que por lo que veo, ahí hay una puerta Vamos a ver Esa, no Uy, uy, ¿qué pasó ahí? Ah, esto ya lo había ampliado Creo que estoy Creo que estoy algo herido Pero Pero Usted Está normal Creo yo Se supone que por aquí había una puerta ¿Sí? Ah, chis Pues Se supone que por aquí había algo Como una puerta, algo así No, no Puedo tapar esto Pero ¿Quién sabe? Digo, no creo que se pueda por aquí O por acá Sí, de hecho Muestro una puerta o algo así Pero ¿Será acaso esto? No ¿Eh? Oye ¿Hay algo? Ahí claramente se ve Que pide que recoja algo Pero Esto no me deja Ah, chis ¿Qué será eso? ¿Wish? Ah, no Es mi No No, no Perdón Es este Es lo de Para apuntar Ah, qué cosa Bueno Vamos a regresarnos Porque pues no se puede hacer nada Creo que por un lado vi Que podía bajar Pero Vamos al Tercer piso Pero Vamos a ver Vamos por las escaleras Por estas escaleras Que están aquí Estas de aquí Esas A ver ¿What? Pinche niebla Nomás no ayuda ¿Eh? ¿Vamos bien? Sí, sí Vamos Enfrente están las escaleras Pinche sonidos Pinche sonidos No sé si se escucha Pero Esos soniditos Me ponen un Un poco Tienso La mera, ¿verdad? A ver Seguimos en la planta baja Aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que Creo que ya explore Bueno, a excepción del Cuarto 201 Creo que ya explore todo Así que vamos a continuar Hacia arriba ¿Qué es ese ruido? Ok Ya Más para arriba Ya no se puede Ok Este piso Si no está Explorado Así que Uff Vamos a ver Cerrado Cerrado ¿Pero por qué se pone así la música? No me No Ay Me pone muy A ver Vamos por acá Necesita Una llave Ok Cerrado Cerrado Me lleva Ok Veamos Aquí Se puede entrar a la 311 Hay que entrar con cuidado Porque parece que hay algo aquí Ok Oh, hija de su madre También puede Y otro mal Nomás Nomás porque sí Vi correr algo Vi correr algo Vi correr algo Vi correr algo Hay que tener con cuidado Hay que estar con cuidado Que diga Que vi correr algo Y nos vaya Nos va a caer por ahí Al no sé No se ve nada por aquí O bueno Eso digo yo Ok Bueno No se ve nada De aquí nada más había un tónico Lo que sea que corrió Espera Toma Toma Ahora sí Ya está muerto Bueno Eso digo yo Este Hay que andar con cuidado Porque ya vimos que Parece ser que ocultan Su Presencia A la radio No sé cómo Digo Ustedes ya lo acaban de ver Ustedes ya lo acaban de ver Ven Ven Ah Jaja Creo que ahí quedó La radio toda detecta algo Así que hay que andar con cuidado No veo nada más por aquí O bueno Que sean Ah Más balas La cantidad de balas que nos están dando Me recuerdan un poco a The Evil Between Hay que andar con cuidado Porque La radio todavía detecta algo Algo muy leve Pero detecta algo A lo mejor A lo mejor hacia allá Ok No hay nada aquí Dejen Checar el mapa Donde estamos Vamos a checar acá A ver si hay algo Con cuidado Escuché algo Pues no se ve nada Y aquí No hay nada Techo 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 No hay nada Ok Sé que hay algo Aquí Lo sé Puedo sentirlo Ok Algo atrás Así Ok Ok Balas en un botiquín Ok Parece que si hay algo Del otro lado Deben de ser De esas cositas Que parecen Como un maniquí No voy a decir Dedos Porque Si de hecho ¿De qué estás ahí? Ah Mira 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 Opa 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 Ahí está ¿Crees que no te veo? ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te vi? Ahora sí Creo que ya se murió No Todavía hay algo aquí Todavía hay algo Todavía hay algo Todavía hay algo Todavía hay algo Cuidado Cuidado ¿Está afuera? Bueno Estuvimos de aquel lado Y parece que aquí no hay nada O eso parece Ah, no No No, de hecho Ok Ya no tenemos Con qué curarnos Así que hay que andar Conquidado Nada Aquí Nada Nada Pensé que se podía No sé Saltar Algo así Pero ya vi Que no Pero Aún así Parece que hay algo aquí Aquí ¿Habrá algo allá abajo? ¿O del otro lado? No No creo ¿Vieron lo mismo que yo vi? No hay nada ahí Bueno El único lugar Donde se pudo haber escondido Es ahí Así que Una jeringa Y una estufa Ok No hay nada más Y esto ¿A dónde nos lleva? Antes de hacer ¿Por qué? De ahí ¿Por qué? ¡Uy, pabra! Ok, no debí de usar el arma, pero... Este... Bueno, ustedes entienden. Ah, dice... Me equivoqué, me equivoqué tanto. Ajá, ok. ¿Y atrás? No. Ok. ¿Dónde está el otro? ¿What? ¿Y así de la nada desapareció? ¿En serio? ¿En serio? Bueno, qué bueno que encontramos un tónico, eh. Bueno, a lo mejor y pudo haber sido esta cosa. ¿Y creo que esto está cerrado? Sí. Ay, ya me dio un poco de hambre. Ok. Bueno, vamos a... Vamos a entrar, a ver qué hay. Ok. Déjenme ver ¿Qué es lo que? Oh, creo que ya entendí Sí, creo que ya entendí Más balas En esto abrimos la puerta ¿What? Pensé que era un perro aquí en el juego Y esa cara Ay, Dios Eh, sí Ok Ya sé a dónde hay que ir Ok Este, mejor vámonos ya de aquí Esta parte ya quedó Ahora vamos hacia acá A ver qué podemos encontrar Ok, primeramente Está bloqueado Aquí encontramos más balas Entonces creo que es todo Creo que es todo en este piso nada más A menos de que Encontremos otra forma de pasar de aquel lado Pero Pero No creo Bueno Regresemos Creo que en el segundo piso Creo que hay un cuarto donde se puede bajar también Creo Vamos a guardar Digo, ya avanzamos Ya avanzamos Salvo Eh, sí Listo ¿Dónde vi a pirámide? Es lo que me gustaría saber Lo que voy a decir Lo que nos da Es que es Quiero ver Un tercer piso por qué pirámide fue tranquilo No era hacia acá. Creo que aquí fue. Creo que había... Sé que hay una pared por aquí. Donde se... Creo que se puede bajar algo así, medio recuerdo. Y creo que es por aquí. No sé. Fue en uno de estos cuartos. No recuerdo cuál. Pero fue en uno de estos cuartos. Ok, ok. Ya pasé a este, ya pasé a aquel. Aquí. Aquí vimos dónde estaba el contenedor este. Sí tuvo que hacer en uno de esos, pero no recuerdo. Es que medio recuerdo o algo así. Eso sí. Tal vez fue el cuarto de acá. No es así. ¿Dónde pudo haber sido? No, creo que tal vez Probablemente sí pudo haber sido ese cuarto Y lo ando confundiendo Sí, porque había algo en la pared Y este es el único Que tiene algo en la pared Y estaba cerca del Del ducto este Porque ahí está este Ahí está el ducto Ahí está Y creo que aquí fue donde encontramos A Pyramid Head, si mal no recuerdo A menos que sea en Me pareció haber visto algo Creo que ahí fue Donde vimos a Pyramid Head Y supuestamente Según esto En el mapa Ya no hay nada más Por aquí Donde se pueda Pasar Más que ese cuarto Vamos hacia abajo Siento que algo va a aparecer aquí Pero bueno Por aquí debe de estar la moneda Aquí está Ok Ya no hay más No hay nada más Parece que no No Es hacia el otro lado Es hacia el otro lado Ac тради Dice Tres maneras brillantes Primero está la doncella Que primero Se supone que es la doncella Y esto Si no Dice que es una flor 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 El hombre se acerca, su espada se expande, su rostro se esconde tras el acero que ablande. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver... No... Gracias. 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 ... Gracias. 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 No. No. Pues no. No. Y. Aparte. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Que es lo peor. Ah. Pues voy a tratar de investigar. Eh. Cómo resolver esto. Porque el. Si está medio complicado. Porque nomás. O sea. Ya le. Ya le moví. Ya le cambié. Ya todo. Ahí. No. Eso no te llaman. No. A ver. O. O. O era. o. 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 Más dice un cuadro No No, no tengo ni la más mínima idea de cómo Cómo se puede resolver esto Ya le moví y ya todo y nada más nada de nada Sí, porque se supone que la flor está aquí Y la dama se acerca pero Se aleja del árbol Ni modo que esté así Y nada O al revés No Y se la pongo acá No, pero se supone que se aleja del árbol No No, pues no Bueno, pues aquí vamos a parar Digo, voy a investigar cómo se resuelve esto Porque no tengo ni la más mínima idea Y bueno, hasta aquí le dejamos Espero que les esté gustando No, no, disculpa La verdad es que este puzzle es nomás Nomás no No doy No doy con él No doy con él Y este Ya le moví ya todo O sea, la primera parte sí Ahí quedó Pero ya esta segunda parte ya como que Como que no Sí, porque se supone que se aleja Bueno, y se acerca la flor O sea, tendría que ser así No O así Pero no No Entonces voy a investigar a ver qué Qué onda Y pues nos estaremos viendo en el siguiente video Cuídense Y hasta la próxima Y hasta la próxima